Hola, hola, buenas tardes. Aquí compartiéndoles que viene la tormenta, viene fuerte. Miren como mueven aquellos árboles. ¡Wow! Desde hace rato viene todo el árbol que viene la tormenta. Vamos a ver si cae ahorita. Miren como va a caer. Miren como va la nube negra. Pero que ya se va a ir solamente en viento, solamente se va a ir en aire. Miren como va la nube negra. Ahí se ve la nube. Más la bulla pero quizás no va a llover. Miren como 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 va a llover. quiero decirles que viene Reza si no cae aquí se va pasando pero va a ir a caer a otro lado fuerte si no a rato va a tronar la tormenta están anunciando que si viene fuerte bueno en lo que llueve en lo que viene el agua les voy a enseñar unos arbolitos de Júpiter estos son Júpiter estos arbolitos pero allá al frente están unos que están bien floreaditos voy a abrir por acá a ver si puedo abrir rápido antes que se venga el agua esta gata no puedo abrir roxy roxy que andas haciendo que no ves que viene el agua allá están los arbolitos ese se llama Júpiter miren que bonitos están bien floreaditos bien floreaditos ay me dice que eso bien clarito bien clarito se está poniendo quizás se va se va a ir la tormenta se va a ir la tormenta es para para youtube estoy firmando la tormenta parece que se se está hiriendo está hiriendo o viene quien sabe miren como los árboles por allá vienen unos gatos que no les importa el aire no les importa el aire o nada pero no se miren allá están debajo del árbol no se ven no se ven wow ahí viene la nube se está hiriendo no aunque se está hiriendo viene viene ahí andan los gatos se metieron debajo ahí están los gatos vean gatito wow no más que no pasen cuando venga carro aquí no voy a estar a ver si si llega el agua y se está poniendo bien fresco estaba haciendo mucho calor oye estaba haciendo mucho calor y se puso bien fresco y se puso bien fresco voy a grabar estos árbolitos miren estos son los jupiter vean están bien floreaditos bien floreaditos bonitos bien chulos estos árbolitos pero este nortazo que viene me va a tirar todas las flores miren miren como me les está haciendo todo ay yo quiero que llueva no llueve estoy filmando la tormenta estoy filmando mi casa también al mismo tiempo esta gata no le tiene miedo la tormenta Roxy no le tiene miedo ¿verdad? no le tiene miedo ok me voy para allá voy a alumbrar hasta allá donde viene la tormenta allá viven mis consuegros y al otro lado está bien rico mejor me voy voy a encontrar con la tormenta mejor me regreso estos gatitos no le tienen miedo no le tienen miedo al agua ni la tormenta hola gatito ahora ¿cómo estás? hola otro gatito aquí abundan los gatos otro gatito ¿cómo estás? negrito hola negrito ay negrito negrito estás negro igual la tormenta que viene estás negro igual la tormenta aquí hay muchos gatos pero no aquí hay dos dos son tres cuatro creo pero no más estos gatos no son míos son del vecino oh allá viene el otro esta es la milla allá va corriendo ya tienen miedo los gatitos ya van el gaterillo que bárbaro tanto gato aquí está otro blanquito ay chiquito váyanse para adentro viene la tormenta que están haciendo ahí debajo ¿qué están haciendo? estoy esperando que llueva pero no llueve quizás porque estoy ansiosa que caiga esa tormenta estoy muy ansiosa ahí va el otro hola 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 ay mi cara mi cara vente te va para el carro te va de encima allá anda ¿qué andas haciendo aquí? ah vete para tu casa esta no es tu casa este no es tu casa vete para tu casa ¿eh? este va a tu casa ¿qué estás haciendo? ah se quedaron son los gatos del vecino ahí andan contentos donde ven donde ven este moverse los árboles ok bueno con este con este bonito como se dice con este bonito panorama panorama me despido de ustedes y los vemos en el otro video bendiciones si les gustó el video denle like y suscríbanse adiós los vemos en el otro video